Bien, muy buenos días. Yo les voy a presentar los resultados de un experimento de larga duración que llevamos adelante en la experimental de Manfredi y que se denomina de secuencia de cultivos y cultivos de cobertura. Los experimentos de larga duración son ensayos que nosotros utilizamos para evaluar el efecto que puede tener una determinada práctica de cultivo a lo largo del tiempo, en el largo plazo. En este caso, en el caso del experimento de Manfredi, es una combinación de distintas secuencias de cultivos y sistemas de labranza. En general, estos experimentos tienen un diseño estadístico que se mantiene en el tiempo, tienen repeticiones, nos permiten hacer un análisis estadístico de los datos que recogemos. En general, son parcelas de gran tamaño, es decir, son macro parcelas con un tamaño suficiente como para realizar todas las tareas con las mismas máquinas que utiliza el productor, la misma sembradora, la misma cosechadora, y a su vez tienen un tamaño tal que nos permiten hacer un seguimiento exhaustivo o minucioso de las diferentes variables que vamos a medir. En general, estos experimentos de larga duración se utilizan para seguir en el tiempo variables como las variables de fertilidad del suelo, que son variables que tienen una lenta evolución. El INTA tiene varios de estos experimentos, en la región pampeana hay alrededor de 30 experimentos de larga duración. En general, en campos experimentales de INTA o de las universidades, de hecho aquí en Oliveros hay un experimento de este tipo, un poco menos antiguo que el que tenemos en Manfredi, en Marcos Juárez también, que es bastante más antiguo que el nuestro. Y bueno, a mí me convocaron entonces para hablar un poco de la importancia de las rotaciones, y creo que con resultados se puede ver la importancia y los resultados de nuestro experimento de 20 años de experiencia van a aportar claramente a ese objetivo. Para ubicarnos un poco en las características edafoclimáticas de Manfredi, estamos en la región central de Córdoba, 750 milímetros anuales de lluvia, el 80% ocurren entre los meses de octubre y abril, con una característica de una alta variabilidad entre años, y dentro del mismo año también. El suelo es un aplustol franco limoso, una cuestión interesante, bueno, tenemos un 70% de limo, lo que lo hace, de acuerdo a esta textura, muy susceptible a degradación de su estructura y por lo tanto susceptible a erosión. Un aspecto importante de nuestro suelo es que no tiene ninguna limitante en profundidad, ninguna limitante para el crecimiento de raíces, y hasta 2 metros de profundidad, esto está medido en laboratorio y también a campo, tenemos una capacidad de almacenar agua de alrededor de 300 milímetros. Por lo tanto, tenemos ahí un gran reservorio de agua, entonces nuestro manejo tiene que ir hacia tratar de captar y conservar el agua de lluvia. Básicamente, nuestro experimento tiene estos dos factores que ven acá, uno es secuencia de cultivo, por un lado tenemos soja en monocultivo, soja-soja, y por otro lado una rotación bianual, soja-maíz. A su vez, dentro de cada una de estas secuencias, tenemos tres alternativas de labranza, una es siembra directa con barbecho químico, eso que aparece como SDB, otro es labranza, en este caso una labranza con rastra de disco y cultivador de campo, y un tercer tratamiento que es siembra directa, que en lugar de tener un barbecho químico, tiene en el periodo de barbecho creciendo un cultivo de cobertura. Ya voy a hacer un paréntesis y voy a explicar un par de cuestiones sobre el cultivo de cobertura. Como les decía, el experimento se inició en el año 95, tiene ya 20 años, y yo les voy a presentar los resultados promedio de 18 años de este experimento. Entonces, para que nos ubiquemos, esto sería lo que es el tratamiento soja-soja, con labranza reducida, arrancamos otoño-invierno, en el periodo de barbecho tenemos el suelo labrado, el suelo desnudo, primavera-verano va un cultivo de soja, y esto se repite, soja generalmente, si nos permite la lluvia, soja temprana, y esto se repite año a año. En el caso de monocultivo con siembra directa, en el periodo de barbecho, tenemos un barbecho químico. Y en el caso de soja-soja, con cultivo de cobertura, en lugar de barbecho, tenemos el cultivo de cobertura, en general es critical, es decir, en nuestra zona es una gramínea, en nuestra zona no llueve, o llueve muy poco en invierno, por lo tanto, especies como se pueden utilizar en otros lugares, como la vicia, no se dan tan bien en nuestra región, por lo tanto, utilizamos una gramínea bastante rústica, como es el triticale. Luego del triticale, que se seca, se corta su ciclo alrededor de agosto o septiembre, se siembra la soja, y eso se repite todos los años. En el caso de la rotación soja-maíz, nuevamente, con labranza reducida, tenemos el año 1, en el periodo de barbecho, el suelo desnudo, labrado, luego va a soja, al año siguiente, de nuevo la labranza, y maíz. En siembra directa, lo mismo con barbecho químico, y en el caso de soja-maíz, con cultivo de cobertura, lo que tenemos es que, después de la soja, sobre rastrojo de soja, y previo a la siembra de maíz, estamos sembrando el cultivo de cobertura. Vamos a hacer un paréntesis, respecto a lo que es los cultivos de cobertura, un par de cuestiones y conceptos. Son cultivos sembrados entre dos cultivos de cosecha, que no son incorporados, pastoreados, ni cosechados, que tienen algunos aspectos positivos, para con nuestro sistema de producción, principalmente, tienen que ver con el aguento de aporte de residuos vegetales, lo que genera una mayor cobertura del suelo, si estamos hablando de siembra directa, y un mayor aporte de carbono. Permite aprovechar el agua que hubiera disponible en el suelo, en el periodo entre cultivos de cosecha, nosotros lo hemos medido, aún en siembra directa, con barbecho limpio, con barbecho químico, tenemos evaporación de agua desde el suelo. Entonces, la idea, por ahí, con un cultivo de cobertura, es tratar que esa agua, que en lugar de evaporarse a la atmósfera, pase a través de un cultivo, que está produciendo materia seca, y que deja esa materia seca en el suelo, como carbono. Esto lleva a mejorar la condición física del suelo, esto lo hemos medido, menor densidad aparente, mayor infiltración, menor resistencia al crecimiento de las raíces, los cultivos de gramínea tienen un sistema radicular que favorecen estas cuestiones. Aprovechan nitrógeno que pudiera haber disponible, y evitan por ahí la elixiviración de nitratos, y contribuyen, tenemos un cultivo creciendo, compitiendo en lugar de un barbecho, y por lo tanto, contribuyen al control de malezas. Ahora bien, tenemos también algunos aspectos negativos, que en nuestra zona semiárida, que no llueve en invierno, por ahí, se marcan, como que el consumo de agua del cultivo de cobertura, puede afectar la implantación, y el rendimiento del cultivo que sigue. También, en nuestro caso, estamos usando gramíneas, por lo tanto, podemos provocar inmovilización temporal de nitrógeno, y tener menor disponibilidad para el cultivo siguiente. Se puede ver ese efecto cuando el cultivo siguiente es maíz. Esos aspectos pueden afectar, o podrían afectar la rentabilidad del sistema. La clave está en el momento de siembra, y el momento de secado del cultivo de cobertura, secarlo lo suficientemente temprano, y a su vez, con la suficiente cantidad de materia seca, que haya acumulado una buena cantidad de materia seca, lo suficientemente temprano, para dar un periodo pequeño de barbecho, que permita alguna recarga del perfil, antes de la siembra del cultivo siguiente. Tenemos mucha información sobre esto, y esto se puede discutir en otro momento. Vamos ahora a pasar a los resultados, les voy a mostrar algunas diapositivas, con resultados promedio de 18 años de este experimento, desde el año 97 al año 2014. Este primer gráfico muestra el agua útil, el agua en el suelo a la siembra del cultivo de soja, promedio de 18 años. En el eje horizontal tienen los tratamientos, en el eje vertical ustedes tienen el contenido de agua útil, esto es hasta 2 metros de profundidad. Si ustedes ven, hacia la derecha tenemos los SM, la soja-maíz, las tres barras con la rotación soja-maíz, y a su vez con las distintas labranzas, y hacia la izquierda la soja-soja. Una primera visión general de este gráfico nos permite ver que todos los valores en soja-maíz son superiores a los soja-soja. Es decir, el efecto, acuérdense, esto va a soja, agua útil al momento de la siembra de soja, es decir, que en el caso de soja-maíz viene de un rastrojo de maíz. Se ve claramente el efecto del rastrojo de maíz, ese rastrojo de alta relación carbono-nitrógeno, que se descompone lentamente, y que favorece a la captación y a la conservación del agua en el suelo. En un extremo de valor, en el extremo inferior, tenemos la soja-soja, el monocultivo con labranza, 120 milímetros promedio a la siembra de soja, promedio de 18 años. Y en el otro extremo, pasar a siembra directa con un cultivo de soja-maíz, ya sea con cultivo de cobertura o sin él, son 70 o 75 milímetros más de agua disponible a la siembra del cultivo de soja. En este caso, soja-maíz con cultivo de cobertura es similar al barbecho, ¿por qué? Porque no se siembra el cultivo de cobertura sobre rastrojo de maíz. Si ustedes ven hacia la izquierda una barra roja, que es soja-soja con cultivo de cobertura, el valor de agua disponible es menor. En ese caso sí está el cultivo de cobertura, y ustedes ven que en promedio ha generado menor agua disponible para el cultivo de soja, y sobre todo lo que ven esa barrita negra, que es bastante más grande que el resto de los tratamientos, eso significa la variabilidad. Sucede que cuando el año es bueno, ese sistema recarga el perfil y no hay problema, tenemos agua cuando el año es más o menos, no alcanza a recargar el perfil y tenemos menos agua disponible para el cultivo de soja. Si vamos a lo que es agua en el suelo, previo a la siembra del cultivo de maíz, en este caso solo tenemos rotación, vemos que siempre en siembra directa, el contenido de agua a la siembra es mayor que en la abranza reducida, también hay alrededor de 60, 70 milímetros disponible de agua extras, alrededor de un 50% extra de agua disponible en la siembra directa. Veamos ahora un poquito los rendimientos, y acompañan bastante bien a lo que es el tema agua, nuestra principal limitante en la región semiárida de Manfredi. Si ustedes ven de nuevo, hacia la derecha tienen tres barras donde está soja-maíz, y hacia la izquierda el monocultivo de soja, en un extremo el menor rendimiento, recuerden siempre promedio de 18 años, soja-soja con la abranza reducida, alrededor de 2.400 kilos de rendimiento por hectárea, promedio de 18 años. En soja-soja pasar a siembra directa significaron alrededor de 5 quintales más de rendimiento, un promedio de 3.000 kilos de hectárea, y pasar al otro extremo, incorporar un cultivo de maíz en siembra directa, la rotación significó otros 4 o 5 quintales más de rendimiento, es decir, desde soja-soja en la abranza reducida, soja-maíz en siembra directa, el rendimiento de soja se incrementó en alrededor de 10 quintales, promedio de 18 años. Si vamos al rendimiento de maíz, nuevamente el mayor rendimiento se da en siembra directa, 82 quintales de promedio de 18 años de rendimiento, contra alrededor de 62 quintales de rendimiento del maíz en la abranza reducida. De nuevo, cultivo de cobertura, en este caso hay un efecto sobre el cultivo de maíz, el rendimiento es similar al rendimiento de la abranza reducida, con una variabilidad bastante alta, hay un efecto de agua que consume el cultivo de cobertura, y un efecto de inmovilización de nitrógeno seguramente, por lo tanto hay que tener muy en cuenta la fertilización del maíz luego de un cultivo de cobertura. La estrategia de fertilización. Lo que les decía anteriormente, hay una alta relación entre el rendimiento y el agua a la siembra, esto es para cultivo de soja, en el eje horizontal ven el contenido de agua a la siembra hasta 2 metros de profundidad, y el rendimiento en el eje vertical, y ustedes ven que hay una relación lineal y muy significativa, y en el extremo hacia la derecha, arriba a la derecha, están las parcelas o los tratamientos que incluyen maíz, soja-maíz, en siembra directa, con los mayores valores de agua útil a la siembra de soja, y los mayores rendimientos. En el otro extremo tenemos los tratamientos labrados, y la soja-soja con cultivo de cobertura. Otro aspecto importante de aporte al sistema, tiene que ver con el aporte de carbono al suelo. Hablamos hasta acá de agua a la siembra, hablamos de rendimientos. Otra cuestión que nosotros hemos medido es el tema de carbono en el suelo. Acá esta tabla lo que muestra es, en función de los rendimientos promedios de esos 18 años, se estimaron los aportes de residuos, teniendo en cuenta los índices de cosecha de cada uno de los cultivos, teniendo en cuenta que el 40% del residuo es carbono, teniendo en cuenta la biomasa de raíces, se estimó el aporte de carbono, que es la penúltima columna hacia la derecha, aporte de carbono en kilogramos por hectárea a año, de cada uno de los tratamientos. Y hay un creciente aumento de carbono a medida que vamos intensificando la rotación. Se intensifican los rendimientos, se intensifica la cantidad de cultivos, y se intensifica o aumenta el aporte de carbono al suelo. Si tomamos para la secuencia soja-soja, en la abranza reducida o la abranza del suelo, como un valor de 100, en el otro extremo, soja-maíz, en siembra directa con cultivo de cobertura, es un valor relativo de 250, es una vez y media más de aporte de carbono respecto al monocultivo. Esto se va a traducir, por supuesto, en mayor cantidad de carbono en el suelo. Esto lo quería mostrar, esto normalmente se ve, esto es un gráfico en donde vemos hasta un metro de profundidad, el suelo en profundidad, en el eje vertical, y la cantidad de carbono total o nitrógeno total en el eje horizontal, de una situación de monte versus el promedio de las situaciones agrícolas. Y bueno, vemos que estamos, bueno, el carbono y el nitrógeno total en situaciones agrícolas disminuye o ha disminuido respecto a la situación prístina o a la situación de monte. Sin embargo, cuando medimos el stock de carbono hasta un metro de profundidad, acá tenemos los promedios respecto a sistemas de labranza y vemos que hay mayores valores de carbono en siembra directa con barbecho respecto a labranza y aún mayores en siembra directa con cultivo de cobertura. Entonces, esos mayores aportes de carbono se traducen en el mayor valor de carbono en el suelo. Cuando lo analizamos desde el punto de vista de la rotación, también tenemos diferencias significativas a favor de la rotación soja-maíz. Hay una mayor cantidad de carbono en el suelo en la rotación soja-maíz. Esto implica que propiedades edáficas asociadas al carbono mejoren también. Algunas consideraciones. El secuestro de carbono en nuestros sistemas agrícolas representa un impacto ambiental positivo en el actual contexto de cambio climático y está claro que, y los resultados son contundentes, que la implementación de prácticas conservacionistas como la siembra directa, como la inclusión de gramíneas en la secuencia de cultivo, o en este caso, sobre todo la inclusión de maíz en la secuencia, y un manejo adecuado de residuos han llevado a una mayor acumulación de agua en el suelo, mayores rendimientos de los cultivos como soja y maíz, y una mejora o mantenimiento de los niveles de carbono en el suelo. Creo que estoy en tiempo. Simplemente dejar este mensaje. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.